Nariño no comparte la decisión de aspersión de cultivos ilícitos con glifosato. Se conmemora el Día del Orgullo Gay en varias actividades especiales en Pasto. Aumentan los registros especializados del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Nariño. Los controles establecidos por la actual administración a la venta de combustibles se han generado tranquilidad a la ciudadanía, dicen autoridades. Carretilleros que no se acogieron al proceso de censo y con ello al proyecto de reconversión laboral exigen ahora ser incluidos. En alerta se encuentra la coordinación de gestión de riesgo Nariño ante la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos. Tenga mucho cuidado con la piel en la temporada de vacaciones. Aquí les contamos los mitos y realidades de las enfermedades de la piel. El cole, el hincha más fiel de la selección Colombia, cuenta sus anécdotas desde Rusia. Avanza proyecto de remodelación y adecuación del mercado del potrerillo. Los gobiernos de Nariño y Futumayo se capacitan en estrategias de comunicación. En nuestro panorama regional, representantes de Petrodecol afirmaron que la planta de distribución de combustible que se construye en Tumaco generará empleos. En Ipiales se presentan dos nuevos hechos de sangre, las autoridades detrás de los responsables. En Mosquera fue incautado cargamento de alcaloides. La droga estaba flotando en alta mar.